Las poderes de la hermana, me despertando a la vida Vení como el charme se ha hecho La reina del cielo, la reina del cielo La hermana de la hermana Bienvenida hermana, ¿cómo estás? Hola César, pues encantada de estar aquí nuevamente en tu programa Y pues muy feliz Ok, y bueno, el día de hoy vamos a hablar De tres personajes muy importantes dentro de lo que es la brujería Dentro de lo que es Wicca Y para eso, bueno, nuestra querida hermana nos va a platicar un poco De estas brujas y de estos brujos que vamos a ver el día de hoy Y bueno, obviamente para comenzar el programa Pues tenemos que vincularnos con Gerald Garner Ya que Gerald Garner es un parteaguas De lo que es la Wicca moderna en nuestros días Y bueno hermana, ¿qué nos podrías tú decir? Y fíjate que, obviamente yo sé que vamos a tocar un poco de su biografía De su bibliografía Y también me gustaría como que nos mencionaras dentro de todo eso ¿Cómo es que tú vives esta parte de Wicca con respecto y con relación a Garner? Pero bueno, tú tienes la libertad de empezar como gustes Pero sí como en este preámbulo de tu experiencia Y de cómo es para ti este personaje tan importante en Wicca Bueno, mira César, yo creo que Garner es la referencia obligada de todos los Wiccas Y de la mayoría de los neopaganos Porque es reconocido ante todos nosotros como el padre de la Wicca, ¿no? Es una persona muy admirada porque fue la primera persona que levantó la mano para decir ¿Qué creen? Yo soy brujo Y yo les traigo este legado Y él fue el que se encargó de recopilar toda esta información De darle forma a los rituales Y de legarnos una tradición que ya venía de la familia de él Y de muchas familias anteriores Del folclore británico Pero enriquecido con muchos conocimientos que venían de Oriente Él como antropólogo aficionado Se dedicó al estudio de todas las filosofías orientales Y de las filosofías antiguas Entonces yo creo que para todos nosotros es una referencia obligada Ok, y yéndonos específicamente a su biografía ¿Qué nos puedes decir en qué año nació, en dónde nació? Como para que también las personas que no estén como muy empapadas del tema Pues sepan de dónde viene Gartner O qué es lo que hacía, a qué se dedicaba él Mira, Gartner nace el 13 de junio de 1884 Y él nace en Inglaterra En una familia muy tradicional Y con mucha, del campo británico donde venía mucho folclore Él muere en febrero del 64 Pero nos deja un gran legado en sus libros En sus prácticas Él fue el iniciador de este fenómeno que hoy llamamos Wicca Y él fue el que la bautizó precisamente con este nombre Él se dedicó a recopilar todo el material que se conocía de la antes llamada vieja religión O entonces llamada vieja religión Y para ponerle un nombre más práctico Eligió ponerle Wicca, ¿no? Basado en los anglicismos de la palabra brujería Y fíjate que lo que estás diciendo Que se me hace tan importante Me gustaría hacer una nota Él en su libro del significado de la brujería O The Meaning of Wiccraft Él menciona en esta parte de La parte histórica de la brujería en Gran Bretaña En este libro él menciona Que la palabra Wicca No era ni siquiera una palabra que nosotros La hayamos acuñado para denominarnos a nosotros Y así darnos a conocer Sino que él nos explica un poco en su libro Que lo que sucedió en ese momento Es que los anglosajones Al no saber cómo decirnos Cómo denominarnos por los ritos hacia la naturaleza Y la fertilidad que nosotros hacíamos En ese momento en la historia En ese momento histórico Que estamos hablando aproximadamente Cuando ya los anglosajones Ya dominaron todo lo que es Gran Bretaña En ese momento Estos anglosajones que ya tenían la dominación De las islas británicas Nos denominaron con esta palabra de Wicca Y ahí la podemos ver en ese libro Con una sola C Es como aparece en su primer momento Y posteriormente Obviamente es como tú mencionas Gartner se encarga De darle toda esta estructura Organización Todo este orden de ideas Así es ¿Sí? Ok Y bueno pues sabemos que él Era una persona muy inquieta Fue una persona inquieta toda su vida Y este rollo de la antropología Como aficionado Pues fue lo que le ayudó a él A estructurar esto Aparte de su relación tan cercana Y tan buena Con la doctora Margaret Murphy Que ella le proporcionó pues muchas de sus investigaciones Ellos fueron personas muy cercanas Y fueron pues Yo digo que fueron los padres Si se le puede llamar junto con Doren Valiente De este movimiento Y de esta estructura Como tú dices Enriquecida por muchas otras tradiciones Ok Acabas Acabas de mencionar a Margaret Murray Y bueno Sin hacer como mucha referencia a ella Pues bueno Si Él Gerald Gartner Pues obviamente Al interesarse por esta parte antropológica Pues su referente Es ella ¿No? Así es En cuanto a ¿Cómo se llama su libro de Margaret Murray? Ay su libro No tengo aquí el dato No tienes el dato Pero si fue Se puede decir que fue En lo que él se basó Para sus investigaciones también Si El libro se llama El Dios de las Brujas Si es cierto Ahí se llama el libro de Margaret Murray Digo como para que el auditorio También pueda tener como Y de hecho ese libro Si lo pueden conseguir aquí en México Si Si no mal Si no mal estoy Todavía lo sigue editando El Fondo de Cultura Económica Así es Entonces bueno Para que también tú puedas Este Ir a la fuente Y poder también Darte ahí Este Todas las dudas Puedas Puedas acudir a ese texto Que creo que es un texto importante Muy polémico Así como el mismo El mismo también como Gartner Porque tanto Murray como Gartner Pues fueron muy polémicos En su En su momento histórico Claro ¿Sí? Además de que bueno Él fue uno de los Principales promotores De trabajar en círculo De reunirse en círculo Y fue muy criticado En su momento Gartner Por esta cuestión De que él era muy Muy afecto A practicar Este La brujería O la wicca En grupos Y con personas desnudas A lo que nosotros Conocemos en el Arco de la brujería Como vestidos de cielos ¿No? Y él por ser una persona Ya mayor Cuando se dio a conocer Porque también fue periodista Y escribía artículos En diversas revistas Y periódicos En Inglaterra Este Mucha gente lo criticaba Por eso ¿No? Porque pues lo veían Como un viejito Coscolino Que le gustaba ver Que era bollerista Que le gustaba ver Mujeres desnudas Pero en realidad Él explica en su libro La razón del nudismo ¿No? De vernos todos iguales ¿No? A ver de Esta cuestión De que fulano Tiene una túnica Más costosa Que otro O se ve En la ropa Se nota El estatus social ¿No? Entonces Él fue uno de los Principales promotores Del nudismo Y bueno fue muy criticado Porque recordamos Que él estaba Pues en una época En que Inglaterra Todavía era Un país muy tradicionalista ¿No? Y con muchas costumbres Muy arcaicas Ah y hablando de eso Que mencionas Me gustaría que Que también le refieras A nuestro auditorio ¿Por qué es que Garner se anima A salir del anonimato? ¿Sí? O sea como ¿Qué fue lo que le llevó A decir Sí Este Yo me voy a proclamar Como Como brujo ¿Sí? ¿Qué fue lo que Le animó? Bueno Lo que le animó Él fue La última derogación De la ley Antibrujería En Inglaterra Recordemos Que desde la Inquisición Había muchas leyes Que prohibían La brujería Y muchas prácticas Espiritistas Y espiritualistas De la época Y cuando se deroga Esta ley Que si mal no recuerdo Es que creo que En el 51 Así es Este Él es cuando Dice Bueno Ahora sí Si levantamos La mano Y decimos Que existe Esta práctica Y que siempre Ha existido En Inglaterra Que nunca Se dejó De practicar Pues ya no Vamos a ser Perseguidos Y eso fue Lo que lo motivó Él escribí En un diario Por primera vez En una colaboración En un periódico En Inglaterra En Londres Donde Él habla Ya abiertamente De esta práctica Ok Esto está muy interesante Y bueno También También Requerimos ver En esta parte Que es tan polémica Sí Porque muchos Dicen que Que Garner inventó Que él fue Iniciado Por ahí De 1939 Pero Él alega Que él Hay mucho Este Mucha cosa Contraversial Que él fue Iniciado Por Dorothy Y muchos dicen Que Dorothy Ni siquiera existió Y O sea Como que Hay ahí Como un Un espacio De Como se dice En el derecho Escepticismo Sí Hay una laguna Como se dice En el derecho No hay una laguna Porque No se sabe A bien A bien Si fue Iniciado Si no Pero bueno Yo creo que Lo más importante De si fue Iniciado O no Por Dorothy O toda esta Situación Creo que lo más Importante Es lo que Lo que nos Acaba delegar Él Este parteaguas De Wicca Y de su Orden Y de toda su Forma Mágica Espiritual Profunda Y de su Estructura Y también Hay mucha Polémica En cuanto a Si él Escribió El libro De sombras O no lo Escribió O si fue Este Aleister Crowley Quien le escribió Su libro De sombras Ok Pues hermanas Y hermanos No te No te vayas Estamos aquí En el despertar De la diosa Hablando De su personaje Principal Para nosotros Como Wiccas Contemporáneos Que es Gerald Garner Y regresamos Circa 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 Circa